Con su permiso señor presidente, en principio en el grupo parlamentario del PRI reconocer la convergencia que hay de todos los grupos parlamentarios para crear la Secretaría de Cultura, una iniciativa que propuso al Poder Legislativo Federal el presidente Enrique Peña Nieto y que a nosotros nos queda muy claro que independientemente de la complejidad de los problemas que pueda ocasionar una iniciativa, sin duda alguna el presidente seguirá proponiendo al Poder Legislativo las iniciativas y las reformas que se requieren para transformar a nuestro país, mayormente en tratándose de cultura, su séptimo compromiso que hizo al pueblo de México al dar su tercer informe de gobierno. Y eso a nosotros nos enorgullece porque es para fortalecer el tejido social de la nación, es para superar las adversidades, es para hacer una convergencia y sobre todo para enaltecer los valores, los derechos humanos y reivindicar a toda la sociedad mexicana en su conjunto. Compañeras y compañeros, la identidad de un país es un principio de la nación y se fundamenta en el haber de sus herencias y tradiciones. Por este motivo necesita de la preservación y fortalecimiento de sus símbolos culturales. Todos somos México y aunque propengamos de entidades diferentes, de pueblos distintos, de familias diversas, aunque tengamos ideologías diferentes, lo que realmente nos hace iguales es la cultura. El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política, es inherente a la dignidad de la persona humana y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente como los principios de universalidad, individualidad, interdependencia y progresividad, debiendo así garantizarse tanto su acceso como su participación sin discriminación alguna y respetar en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Consiguientemente, el dictamen a la minuta de la iniciativa presentada, lo reitero, por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que crea la Secretaría de Cultura, permitirá la armonización del marco jurídico nacional y convencional y llevar a cabo las reformas necesarias que impulsen el desarrollo de este sector. En el PRI nos congratulamos de que estas iniciativas se acaricien por todos los grupos parlamentarios, de que haya congruencia y que desde luego dejemos de lado los intereses particulares para privilegiar una iniciativa que verdaderamente beneficia a todo el pueblo de México. En este sentido, la reforma a la ley, la reforma constitucional que se está presentando, debemos de acariciarla, de abrazarla, como todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, inclusive haciendo señalamientos y críticas para perfeccionar esta reforma, pero en suma creo que es de suma trascendencia, válgame la expresión, la iniciativa que se presenta. El trabajo en conferencia de ambas cámaras, la aprobación por unanimidad de la Cámara de Diputados, el privilegiar una iniciativa de esta naturaleza y el interés del gobierno a petición de diputados y senadores. Javier Lozano, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para retomar esta iniciativa, para impulsarla y para decir que la cultura es importante y que por tanto teníamos que sacarla con una participación decidida del Poder Legislativo. Y hoy la estamos culminando, hoy la estamos haciendo una realidad con una enorme, con una enorme manifestación y con una voluntad política para sacar adelante a nuestro país. Por tanto, el Grupo Parlamentario del PRI está a favor de este dictamen y lo apoyamos en sus términos la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto.